Gracias, señor vicepresidente. Buenos días, señorías. Corría el año 2020, concretamente el 26 de mayo, cuando yo mismo pedí explicaciones en el Parlamento Balear a la entonces presidenta del Gobierno de Baleares, hoy al parecer escondida, respecto al procedimiento seguido en las compras de material sanitario. La respuesta fue que me estaba aprovechando del dolor de las víctimas de la pandemia. Ahora vemos que eran otros los aprovechados de esa tragedia. Resulta que cuando decían que no iban a dejar a nadie atrás, se referían a dejar atrás ninguna comisión ilegal a cobrar por los cargos socialistas. La entonces presidenta del Gobierno Balear no respondía ni aportaba ningún expediente de contratación. La responsable de que el Gobierno de Baleares pagara casi cuatro millones de euros por mascarillas defectuosas. Menos mal que es farmacéutica. Además de lo que vamos conociendo en cuanto a las compras de material sanitario, en 2020 pregunté en Baleares qué pasaba con los más de diez millones pagados a empresarios con sociedades opacas en Panamá y en Malta. Tampoco hubo respuesta. Y no la hubo porque mientras la gente moría, cargos socialistas se forraban con comisiones ilegales. ¿Quién facilitó al Gobierno Balear el contacto de la empresa Soluciones de Gestión, señalada por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil como repartidora de comisiones? No ha habido respuesta. No sabemos por qué, nada más detectarse que las mascarillas que se recibieron no cumplían los requisitos sanitarios. La Consejería de Salud de Baleares emitió un certificado a petición de la propia empresa repartidora de comisiones en el que se hacía constar que no se tenía conocimiento de ninguna incidencia. ¿O por qué se reclamó el dinero con tres años de retraso sabiendo que la calidad del envío era pésima y cuando la Fiscalía Anticorrupción ya se había personado nueve meses antes para requisar el expediente? Es un sobrecoste de cuatro millones por el transporte aéreo de las mascarillas. Y las mascarillas fake no acabaron todas en almacenes como esas que han aparecido ahora en Extremadura, de esas ochocientas mil, sino que también se repartieron entre personal sanitario poniendo en riesgo sus vidas. Y ustedes, señores del Partido Socialista, vuelven a hacer lo mismo que hicieron con el escándalo de las menores tuteladas prostituidas. En Baleares no han votado a favor de una comisión de investigación. ¡Qué vergüenza, señores! ¿Y qué decir del señor Torres, actual ministro de Política Territorial? Tampoco tuvo reparo alguno, siendo presidente del Gobierno de Canarias, en adjudicar hasta 12,2 millones a la empresa de la trama, pese a haberse detectado que la mercancía era defectuosa. ¿Y el señor Illa? ¿Cuántos ministerios se van a ver afectados? ¿Cuántos cargos socialistas están implicados? Porque hemos, precisamente por eso, presentado una enmienda de modificación del punto tercero en el que solicitamos la intervención de una de las pocas instituciones cuyo prestigio no ha sido destruido por el Gobierno Sánchez, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y también proponemos un nuevo punto cuatro, con la finalidad de que el Congreso sea informado de las derivaciones de la trama en otras administraciones. Porque ahora sabemos el porqué de aquellos silencios en el Parlamento Balear. Ahora conocemos una trama de corrupción que vuelve a afectar de lleno al Partido Socialista Obrero Español. Estamos conociendo la chorizoesfera, que es lo que protagoniza el Partido Socialista. Porque este no es el caso Coldo, Ábalos, Illa o Armengol. Este es el caso PSOE. ¿Cuántos millones nos va a costar a los españoles su latrocinio institucionalizado? ¿Superará el récord que ostentan por los 680 millones de los seres de Andalucía? Y por si todo esto fuera poco, gracias a haber querido estafar a la Unión Europea, también se abren diligencias por parte de esa Fiscalía, de la Fiscalía Europea, por la corrupción y la compra de material sanitario con fondos europeos. Es que se la quisieron colar a la Unión Europea. Señorías, nos encerraron primero en virtud de un estado de alarma inconstitucional, nos robaron después con la excusa de salvar vidas y mintieron a todo el mundo para ocultar el robo. Señores del Gobierno Socialista, dimitan. Señores que sostienen al Gobierno, retiren su apoyo, serán cómplices no solo de intentar destruir a España, sino de participar en la corrupción socialista. Gracias, señor vicepresidente, y transmita a la señora Armengol que limita por respeto a esta sede parlamentaria.